¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Hola! Siempre es que a punta de retenencia se hace una fiesta buena, ¿no? ¡Ah, no! A punta de retenencia se hace una fiesta buena, ¿no? ¡Vete! ¡Hola! ¡Mam! ¡No, no lo sé! ¡Ven! ¡Wooom! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Isabela? ¿Sí, ah? ¡A donde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No se está en la casa de Danilo? No, yo en la casa. ¿Cómo está tu gente? Danilo, papi. ¿No? 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 ¿Manolo entonces se quedó? Yo no sé, ¿Manolo está con Cristian? Estaba cerrando a Cristian para venir. Mario vaya a buscar el tubo dinámico. ¿Este? ¿Este? ¿Este es Manolo? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Sí? ¿Se acercó? ¿Está en la casa de las dos? ¿Abian? ¿Ven a regalar un agua al nene? ¿Ven a las dos? ¡Ay! ¿Van a pisarlo? ¡Van a pisarlo! ¿Van a pisarlo, Javier? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!